Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su dolor Es rey y me encanta el malo Es rey y me encanta su amor Llevando su trono de gloria Me dio a Satan de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Padre Señor que pudiera yo darte Por tanta bondad para mi Me basta servirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Y a ti solo queda mentira Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Y yo soy feliz